Es el aburrón que llevo dentro de mi alma Por este aburrón Dejo la vida por siempre Aquí Es el aburrón que llevo dentro de mi alma Por este aburrón Dejo la vida por siempre Aquí Si estoy bien o no estoy mal Me dejó toda la encarnada Es el aburrón de la ilusión De salir con el burro Y siempre incendio Y siempre seguire conmigo Muro Y me pedí por la charla Mil lugares que ganan Los amigos que quedaron Despilan con el burro Porque en Canadá Las penas quedan No olvidadas Quedan se tirando fuerte Se amura el barro En su ordenador nacieron los doyadores Pídeme los pabellones que escuchan el salto Van a después de girar por los cien barrios Si estoy bien, bueno estoy mal, lejos yo del carnal Recupero una ilusión de San Vincón y el Burgos Y siempre seguí, siempre seguí contigo Mulo Y detente, borrachate, disfruta este carnaval Con amigos del mejor, decidan con el muro Porque en carnaval es la pena que la no olvidar Porque en carnaval es la pena que la no olvidar Mulo 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 Mulo